Porque ha llegado ahora el momento que todo el mundo estaba esperando, sí, el momento de encender la consola y de adentrarnos en la guarida del gamer. Que ya tengo yo ganas de adentrarme en la guarida del gamer, pero no hay manera que me lleve a ver el búnker. Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tengo fotillos del antiguo búnker que tenía, si le ha llegado a los compis, te he tenido en cuenta... Pero yo quiero ir ahí al búnker tuyo. Pues con todas las cajas que hay, yo no sé cómo... ¿Cuándo vas a sacar las cosas de la caja? Estoy en ello. Está la cosa entre la semana que viene y el 2043. Estoy ahí... En esa horquilla, te lo mueven en esa horquilla, ¿no? Sí, en esa horquilla. Bien. Pero bueno, hoy hemos tenido un avance porque mira lo que he mostrado yo hoy. ¿Qué es esto? Hoy ha venido la mascota de la guarida. No me digas, ¿cómo se llama? Se llama Arcadio. Arcadio. Arcadio, que es la mascota también de Arcadevis, que la ha hecho la jefa. Ah, ese señor. La ha hecho y bueno, ha querido acompañarnos como invitado especial. Qué bien, oye, pues bienvenido, Arcadio. Me acompañaron un par de veces. Ahí está, estás en tu casa, que lo sepas. Y señor. Qué bonito se ve. Bueno, ¿qué de tu vida? ¿Tienes ojeras? Estoy como... Se dice... Hay una frase, es plus. Estoy como plus. Estás como... Porque terminamos este fin de semana. Hace un montón de actividades que no te lo dije, pero hubo el evento de equipos que hicimos en... que colaboramos, ¿no? En Huerca. En Huerca. En Huerca. Sí, en Huerca de Almería, el K-Pop Experience, fue en exitazo. Me imagino. En exitazo, no lo esperábamos, la verdad es que esa acogida. Y muy bien, muy contentos. Pero vamos a lo que tenemos esta semana. Pues tienes más trajín, más jaleo. Pero es que ya no es fin de semana, es que empezamos cada día antes. Yo voy a terminar un lunes, voy a empezar un lunes por la tarde. Esto es un no para. Y nada, que tenemos las fiestas de... No, empezamos con Huerca de Almería. Vamos a empezar con Huerca de Almería. No, con lo que tú digas. Porque se han hecho un cartelico. A ver si los compis lo tienen por ahí. ¿Cómo se llama? Huerca de Almería. Huerca de Almería. Eso es, Huerca de Almería. Que es un erizo, ¿no? Un erizo. Es Sony. Es Sony Gamberro. ¿Es Sony o Espinete? Bueno, sí. Es más Espinete que Sony, también te digo, ¿eh? Mira con su gafilla ahí, su corona, porque es el rey. El rey de los... Saliendo del muro, sí señor. El encuentro de la juventud de Almería. Sí, se hace en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso. Sí. Y se va a hacer el viernes durante toda la mañana y parte de la tarde, sobre todo para los institutos de allí, institutos y coles de allí de centro de toda la zona de Levante. Lo hace la Junta de Andalucía, Diputación, y hay una participación muy grande de los centros de allí. Vamos a llevar videojuegos, realidad virtual, K-pop, que van nuestros compañeros de Almería y Generation, que están teniendo un éxito brutal, pero también van a ver ajedrez, va a ver juegos de mesa, va a ver... Yo ya es que me pierdo con tantas cosas. Va a ver de todo. De todo. Como una botica, pero a lo bestia. Me han dicho que me prepare. Me dicen, Joaquín, no te lleves lo de siempre, llévate más, que va a ver muchos niños. Digo, ¿cuánto? Mucho. Pues va a ser el viernes. El viernes. Todo el viernes, en Campohermoso, ahí va a estar Joaquín. Lo digo por si vais por allí, pues que no dudéis en acercar, haceros una foto con él, la subís después a redes. Filmo autógrafos. Filmo autógrafos incluso, ¿eh? Es necesario. Yo, vosotros, no dudaría en acercarme, ¿vale? Y fiesta de aviator. La fiesta de la longaniza. La fiesta... Uy, no sabía que era de longaniza. Sí, hombre. Yo es que estoy... O sea, aviator. Y más, creo que se celebra el 30 aniversario. El 30 aniversario de la fiesta de la longaniza. Pues bueno, saludo. El sábado. El sábado, tú déjate caer por allí. Sí, sí, bueno, el sábado, claro. El sábado, déjate caer porque te vas a hinchar de longaniza. Pues fíjate, tenemos mucha ilusión porque estuvimos hace poco más de un mes con el evento de Spovise y ahora vamos a estar tres días, no uno ni dos, sino tres días, en el mismo espacio, en el espacio Adolfo Suárez. Ahora, mira, hablando de viator, cuando entregamos el cheque el otro día, que al final por cuadrar la agenda no pudimos y al final estuvimos aquí con Rosa de Argas, con Dani, Manuel y el de aquí estoy yo sujetando ahí la esquina que no se doble el cheque, 1.410 euros y ya está el arca de Argas. Esto es lo que se recaudó de Spovise. Sí, de Spovise, que estuvimos aquí hace nada y estamos ahora con los eventos de videojuegos que vamos a estar tres días. El jueves por la tarde, viernes por la mañana y sábado por la mañana, que coincide Jugar Almería con los de Villatos, pero nos dividimos, vamos a estar. Como soy, de verdad. Vamos a estar. Y además se van a reunir allí dos astros de la comunicación y dos rostros y astros de la televisión. Por un lado el Sevilla de los Mojinos y Joaquín, que se van a dar la mano, van a juntarse en Viatón. A ver si podemos jugar un ratico o lo que sea. Seguro, seguro. Conociendo al Sevilla, seguro. Bueno, cheque entregado. Tenías una reflexión de filosofía gamer, ¿no? Hoy me voy a poner serio. Me gustaría, aunque sea cinco minuticos, si me lo permite, me voy a poner serio. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres que pongamos algo especial para ponerte serio? No, no, no hace falta. Vengo y aprendo. Vale, vale, vale. Gracias, de todas maneras. Vale. ¿Cuánto nos terminamos? ¿Por qué no nos terminamos los videojuegos? ¿Por qué ni siquiera lo empezamos, los videojuegos? Pero ya no son los videojuegos. ¿Cuándo empezamos un libro? Por ejemplo, yo me traigo el libro de mi amigo Vivi. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo no lo empezamos? Sí. Pues no lo empezamos, no lo terminamos, lo dejamos a media. Un videojuego, por ejemplo, este es un videojuego. Una película. Sí. Esta de Super Mario Bros. Sí. Un cómic. ¿Cuándo no lo podemos empezar, no lo terminamos, lo dejamos a media? Este es nuestro amigo de Festa y Comis, que también. Y un videojuego. Sí, Evania. Santiago Girón. De Vistos Caras, Santiago Girón. Este sí me lo he leído. Lo he puesto como ejemplo. Bien, bien, bien. Y un videojuego. Por ejemplo, hoy me he traído mi nabo. ¿Vale? Un videojuego. ¿Qué pasa? No, 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 no. Vale, vale. Hay que terminarse todos los videojuegos. Yo estoy poniendo ejemplos. No he dicho nada al respecto. ¿Vale? Una reflexión. No nos terminamos los videojuegos. ¿Por qué no los terminamos? Bueno, a lo mejor porque los videojuegos no nos gustan. Ese videojuego no me gusta. A lo mejor porque es muy difícil. Tiene mecánicas que no me interesan. La historia es muy mala. Pero donde yo me vengo a referir. Y si el libro, la película o lo que sea, sí te gusta. ¿Por qué no nos lo terminamos? Tengo una pregunta que hacerte. A ver, dime. No sé si hacerla o no. Dime, dime. Hoy no partió. No la voy a hacer, no la voy a hacer. No la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer. No la voy a hacer. Y me decís que dejes de tocar el juego. No, es que iba por ahí también. Era preguntarte, ¿por qué no terminas el juego? ¿No te gusta Minabo? Minabo sí me gusta. Entonces, termínatelo, hombre. No, este no lo vamos a dejar a media. Esto de aquí no lo vamos a dejar a media. Pero vamos a poner ejemplos. ¿Por qué sin un videojuego? Vamos a poner ahora un videojuego. Por ejemplo, Minabo. Minabo nos gusta. ¿Por qué no nos lo terminamos? Porque a lo mejor... Se me hace largo. Se hace largo. No, eso es verdad. Porque puede que el videojuego se haga muy largo. Claro, claro, claro. Por ejemplo, Minabo se puede hacer muy largo. Y te aburres. Dices, ¿cuánto tiempo voy a estar jugando? Te abobias, por ejemplo. O algunas mecánicas. En un momento dado tienes que ir con el nabo, dando unas vueltas. Que realmente tienes que ir con el nabo. Dando unas vueltas, pero en algún momento dado tienes unas mecánicas que te abruman. Muchas cosas. Sí, sí. Por ejemplo. Pero, ¿cómo? Por ejemplo, también el tema de la velocidad. ¿Cómo va también el mundo hoy en día? Las redes sociales. Las cosas en 6 segundos, en 10 segundos. No tenemos ni tiempo para jugar. O directamente llegamos a casa y estamos fatigados. Te estás enfadando mucho. Yo estoy muy serio. Pero es que tengo... Te estás irritando con esto. Pero me he propuesto... Sí. Por ejemplo, yo pasarme los videojuegos que me gustan. Vale. El otro día me puse, me lo propuse. Por ejemplo, el lunes yo fui a Argas con los niños con cáncer. Tengo todo el lunes y voy para allá. Estaban los chavalillos jugando. Yo me llevé mi consola. Estuve jugando con ellos. Y yo me voy a proponer también pasarme este videojuego. Leerme un libro. Tengo un... Entre que llevo a la niña al baile y la llevo a clases, tengo esa aurica que en vez de limpiar, pues me voy a poner un ratito a leerme un cómic. Lo que tenemos que hacer es buscar ese huequito, ese momento especial para poder... Por ejemplo, yo te sugiero... Sacar para nuestro ocio. Te sugiero menos tiempo dándole al scroll para ver vídeos en el TikTok. Se lo puedes dedicar a mi nabo. O a leer el libro de Vivi. Por ejemplo, el libro de Vivi. Por ejemplo, un librazo, ¿eh? Aquí lo tenéis. El origen. Ya a la venta en papelerías y en librerías. Le va a encantar que haya puesto un minado al lado de su libro. Bueno. Bueno, ¿qué más? Pues nada. Todo eso, todo eso que tú dices, nos va a llevar a algo que tú denominas vida jugona saludable. Vida jugona saludable. O sea, se me ha trabado la lengua. Lo que tú denominas vida jugona saludable. Sí. Bien. Que aparte de que tu trabajo, tus quehaceres, de los gaitas, también los videojuegos o el ocio también forme parte de tu vida. Y entonces, termines también. Igual que terminas tus trabajos, terminas tus tareas, cuando puedes, que termines también tu ocio. Bien. Es lo que yo recomiendo. Pues si tú lo dices, va a misa. Lo que Joaquín dice, va a misa siempre. Bueno, vamos a lo que vamos. Videojuego de la semana. Esto es rápido. Redondo de tambor. Por ejemplo, Call of Duty. Call of Duty Black Ops 6 sale el viernes. ¿Qué nombre es más largo? Te lo voy a repetir. Call of Duty Black Ops 6. Call of Duty Black Ops 6. No sé si tenemos foto para ello. A ver si tenemos foto. Black Ops 6. Que sale un militar. Ah, el vídeo. Call of Duty Black Ops 6. Que habla de, bueno, de la época de la Guerra Fría. Salas de la Conceín y todo ese rollo. 25 de octubre sale. Pero que no vamos a hablar solo de lo que es el videojuego en sí. Porque ya un Black Ops 6 habrá salido ya cinco partes anteriores. Más Call of Duty. Habrá 20 Call of Duty. Te voy a hablar de una anécdota. ¿Cuál? Te cuento una anécdota. Venga, venga. El lunes. El lunes fue el domingo. Es que en Estados Unidos creo que el domingo también abre. Vale. Un youtuber de Estados Unidos, un streamer, dijo, fue a una tienda. Y digo, quiero el juego. Quiero el juego. Dice, ¿cómo te lo vamos a dar? Que no puedas, que nos cascan, que te haces. No, mira, te doy cinco mil dólares, dijo el de la tienda. Toma, aquí tengo el juego, pero no se lo diga nadie. Llegó a su casa, se puso el streaming. Venga, que vamos a jugar. Pero resulta que el Call of Duty, por pantalones, tiene que conectarse a Internet. Oh. Entonces, tiene una peculiaridad que la actualización de día uno tiene que salir el viernes y no puedes jugar hasta que no te saca la actualización. Y nada, tiene un bonito pisa papel. Hasta el viernes ya ha soltado cinco mil dólares. Ha invertido cinco mil dólares en un bonito pisa papeles. Hasta el viernes. Ya después se activará, pero claro, la gente se ha río después porque le estaba haciendo en directo, voy a ponerlo en directo. Y ha hecho el ridículo en directo. Con eso de los youtubers, los streamers, se nos está yendo la perola un poquito, ¿eh? Sí, sí, claro. Con lo fácil, que en vez de Call of Duty, que hubiera empezado con mi nabo. Por ejemplo, por ejemplo, y mucho más nutritivo. Claro. Los vegetales siempre, se ha dicho que son saludables, son saludables. Una pregunta que te voy a hacer antes de irnos y tal. La semana que viene es Halloween. Sí. Quiero tematizarlo. ¿Me puedo traer a mi suegra? Ya, pues trae. Sí. Vale, pues para darle un poco de ambiente de terror. Sí, podemos poner dos sillones y lo hacemos sentados y tal. Vale, ella se trae la caracterización ya. Sí. Bueno, con ese ponado habitualmente. Vale. Ya está. Y ahora por sí. ¿Y tú vas a venir con algo o no? Ya lo veré, porque demasiado terror no es bueno para la salud. Bueno. Vale. Joaquín, muchas gracias. Nada. Sí.